Pues en todas las regalas de todos iba vestida de mí, o sea, fue un año, el año pasado fue como muy intenso con ella, de Iván, necesito ropa mañana, envíame la madre, va mi padre a recogerlo, que necesito que me lo envíen, tal, esto, fue así, un poco así todo con ella. No, estamos seguros de que va a ganar, los nervios sobran, estamos seguros de que va a ganar. Ella me dice todo el día que va a ganar, va a ganar, con que se quede buena posición, para nosotros ya una ganadora, o sea, ya ganadora. Mi niño cuando me muera, que me entierren en la luna, y toda la noche me muera, toda la noche menos una, ya, 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 ya. Muchas ganas, he venido desde Oxford y estoy aquí, y tenía muchas ganas porque encima ya no es que te represente España, es que te representa Elche, muchísimo mejor todavía. Pues hombre, muy orgullosos de ella, por supuesto, claro, a ver si... Contentísimo, por supuesto, sí, 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 sí. Y esperando a que gane, claro. Claro que sí. Claro, claro, hemos llegado de Murcia ahora y vamos a, bueno, a ver lo que se cuece por ahí dentro. Venga, venga. De ea, ea, no. Venga, venga. Tres, dos, uno, ea, 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 lagrimitas del Nilo, noche en vela. Perfecto. Claro, por supuesto, o sea, Blanca Paloma es de Elche, nosotros somos de Elche, hemos venido a apoyarla, aunque hay otros países que también son grandes competidores, pero siempre a la tierra. Pues yo creo que es todo un orgullo, ¿no? Que una persona llegue a representarnos a nivel europeo es algo muy grande y estamos aquí para vivirlo, por supuesto. ¡Elche! 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 ¡Elche!